hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde no estoy usando mi cámara pero estoy usando la cámara de mi computador como ustedes pueden ver quería informarles que no haré más previas en vídeo de la fórmula e eso quería decirles que no haré más previas en vídeo de la fórmula e y me dedicaré solamente a ser previas de la fórmula 1 solamente la fórmula e haré haré solamente resúmenes de los y pricks así que por por el hecho de que yo no he tenido tiempo de hacer previas de la fórmula e no haré más previa de la fórmula e ahora y bueno ahora solamente haré previa de la fórmula 1 y no de la fórmula e así que a partir de este momento por tiempo voy a hacer solamente previas de la fórmula 1 y de la fórmula e solamente haré resúmenes y daré noticias como en la fórmula 1 y bueno eso ha sido todo nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao